Hola, hola, mi nombre es Pablo Oresi, soy académico de la Universidad Técnica Federico Santa María y soy ex alumno del programa de Magister en Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile. Al programa de Magister entré el año 2010, después del terremoto. Estaba ya en los últimos años del pregrado de Ingeniería Civil en la misma universidad y había tomado como electivos varios cursos del Magister, lo cual ya me había motivado a postular al programa. Y luego del terremoto me tocó ser parte de varios equipos de reconocimiento de daños en diferentes ciudades del país, lo cual me abrió los ojos al gran impacto que puede tener un terremoto de esa magnitud en nuestras ciudades. También me hizo ver lo importante que es hacer investigación en ingeniería sísmica para para avanzar en la mitigación de estos riesgos. Yo creo que el programa de Magister fue fundamental, haber pasado por el Magister fue fundamental en mi carrera por dos grandes razones. La primera es por su enfoque científico, el cual me permitió tener una primera aproximación, fue la primera vez que empecé a hacer investigación, que es lo que he seguido haciendo durante mi vida y es lo que me apasiona. Lo segundo es por el alto nivel de los cursos que tomé. El nivel perfectamente puede ser comparable con el nivel de los cursos de doctorado en las mejores universidades del mundo y eso hizo que cuando yo hice mi doctorado en el extranjero tuviese más confianza en los cursos en los cursos en los que yo sabía y pude ir agarrándole la mano mejor a los cursos que fui tomando. En general, en resumen, yo creo que el Magister entrega muy buenas herramientas para desenvolverse ya sea como ingeniero o ingeniera o para dedicarse a la investigación, que es lo que he hecho yo en mi vida. Eso. Chau.